¿Cómo están? Muy buenas tardes, edición especial de CNN Prime este domingo comenzando a las 6, a las 6 de la tarde porque a las 7 tenemos programación especial por transmisión de los premios Oscar a través de las pantallas de CNN Chile con dos instancias muy especiales para nuestro país. Tenemos dos nominaciones, la Memoria Infinita de Maytel Verdi a Mejor Documental y también el Conde de Pablo Larraín a Mejor Fotografía. ¿Podríamos tener doble premiación? Eso lo veremos durante la transmisión especial que tendremos, recuerden, desde las 7 de la tarde acá en CNN Chile. Hacemos CNN Prime más temprano y ahora vemos los titulares. Como lo decíamos, este domingo se va a realizar la edición número 96 de los premios Oscar y por primera vez Chile será representado por dos películas. Todos los detalles los tendremos en una transmisión especial de lujo con la fórmula roja a las 7 de la tarde acá con el equipo de CNN Magazine conducido por Viviana Encina. Y en noticias nacionales, el alcalde de Maipú pidió una intervención integral del Estado luego de la muerte de un menor de 16 años que fue paliado por un vecino que se molestó porque habría sido salpicado con agua mientras regaban. El jefe comunal se va a reunir con la ministra del Interior en los próximos días para abordar el aumento de la violencia en la comuna. Y en estos momentos tiene que haber comenzado el superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, la edición número 195. Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Mundial, donde sabemos la U no ha podido vencer en más de 20 años. Comienza acá CNN Prime. Bueno, dejamos el glamour de los premios Oscar con la lamentable realidad de la seguridad que vive nuestro país. Porque una discusión entre vecinos terminó con un adolescente de 16 años muerto en Maipú. Esto luego de recibir balazos por un sujeto que portaba un arma y que además tenía antecedentes policiales. Todo se habría producido porque al presente autor lo habrían mojado mientras este joven, junto a sus hermanas y vecinos, estaban regando. María Luisa Carrión tiene los detalles. Era ya de noche cuando se encendió la alarma en el hospital El Carmen de Maipú. Una madre, sus tres hijos y una vecina de 18 años hacían ingreso con impactos balísticos luego de tener un altercado con un vecino en una población de la misma comuna. Se estableció que esto ocurre en la Villa San Luis. Una madre que se encontraba con sus tres hijos y un vecino. Una altercado con un sujeto de 38 años que pasó por el lugar y posteriormente regresa con dos armas de fuego, una en cada mano y abre a tiros contra todo este grupo. Y aunque cueste creer, todo parece indicar que el problema inició a eso de las 5 y media de la tarde cuando la mujer de 45 años estaba regando y salpicó agua a este sujeto de 38 años con antecedentes policiales por droga y robo, producto de la gravedad de las lesiones. Su hijo de 16 años falleció en el centro asistencial. Uno también creo que se hace pregunta un poco más profunda sobre el nivel de violencia con el que están actuando algunas personas, sobre la facilidad para portar un arma. Esta es una persona que además tenía un montón de antecedentes policiales y preguntarnos por qué esa persona está libre, pese a que ha hecho todo lo que ha hecho y Carabineros ya lo detenieron un montón de oportunidades. Evidentemente un problema más integral que si usted me pregunta a mí, bueno, ¿qué hacemos como municipio para evitar que una persona, porque lo mojan, saque un arma y dispara a cinco personas? Cuesta encontrar la respuesta. La autoridad comunal fue enfática en pedir una intervención más fuerte e integral del Estado. De hecho, este domingo se reunió con Carabineros y la delegada presidencial de la región metropolitana y espera tener un encuentro con la ministra del Interior en los próximos días. Me gustaría poder reforzar de que acá se han puesto esfuerzos legislativos, presupuestarios, pero también operativos, para poder dar una primera respuesta que en este caso estuvo a la altura. Rápidamente llegó todo el personal de COP, de Carabineros, a reforzar el espacio y permitió la captura de esta persona. Hay que ponerle un foco a aquellos delincuentes que son prolíficos, no solo subiendo penas en general, sino también poniendo un punto de focalización en las investigaciones y en el trabajo que podemos aportar tanto a Fiscalía como también al Poder Judicial. Mientras que el presunto autor de los hechos fue detenido en el hospital Félix Bulnes, hasta allí llegó con una herida auto-infringida de bala, por lo que debió ser intervenido en horas de la noche. Vemos que obviamente con la evidencia balística que levantó la boca, vamos a determinar en definitiva la cantidad de armas que se utilizaron en el lugar. Respecto a la situación que esta persona se auto-infirió, también no sabemos si fue con un dolo o sin dolo que se haya auto-infirido, y obviamente producto de las lesiones que le provocó en este momento a esta madre con sus tres hijos y un vecino, de los cuales obviamente el hijo mayor de 16 años fue el que resultó lesionado, tenía varios impactos balísticos el joven. Actualmente tenemos a la madre y a una de las hijas que se encuentran ya dadas de alta, y obviamente permanece una de las hijas aún hospitalizadas, que obviamente se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital. Los vecinos también están preocupados por los niveles de violencia que enfrenta la comuna. Horrible, para esos papás. ¿Qué falta? Seguridad. Esto está sucediendo día a día, ya no se puede hacer ya, ya no se puede ni salir en la tarde, a las siete, a la tarde ya está toda la gente guardada, no sé hasta dónde vamos a llegar. Todo el mundo vive encerrado, porque usted no puede mandar a un niño a juzgar, porque ya ni siquiera en su casa, que vaya una banda, mire y va a leer la casa. Indignación transversal por un nuevo hecho de violencia, que esta vez termina con un adolescente de 16 años baleado en la puerta de su casa, muriendo más tarde en un centro asistencial. El presidente Boric cumple este lunes dos años al mando del país. Con el 15,5% de su programa completado, el mandatario comienza su segundo tiempo en la moneda. La oposición cuestiona su desempeño, mientras el oficialismo defiende los alcances en materia de 40 horas y también alza en el sueldo mínimo. Todos los detalles, perdón, en el informe de Macarena Román. Las diferencias deportivas están, pero en el oficialismo dicen tener una sola camiseta para hacer el balance de los primeros dos años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Que usted no tenga que pagar en el hospital, gracias al copago cero en Fonasa, que a usted le llegue un sueldo mínimo de 500 mil pesos y no los 300 mil que había, que a las comunas le lleguen algunas mil millones de pesos por concepto de royalty y que le bajen la cantidad de horas de su contrato laboral, es consecuencia directa, directísima, de que usted ese día votó Boric y no Cast. Aunque también el oficialismo asume que hay grandes desafíos de aquí a marzo del 2026, cuando finalice el mandato del presidente Boric, el pacto fiscal y la reforma previsional aún se ven lejos de materializarse. Todos estos dos años tenemos que, de todas maneras, junto con el Parlamento, porque no depende solo del gobierno, sacar la reforma de pensiones y un pacto fiscal que no solamente distribuye mejor manera la riqueza, termine con ciertos abusos en materia tributaria, sino que también nos permita sostener mayor financiamiento para aquellas áreas que son tan sensibles como la seguridad y las pensiones de nuestro país. En dos años, el gobierno del presidente Boric ha podido completar 15,5% del programa, según un análisis hecho por Idea País. Es decir, 91 iniciativas se han concretado, restando aún 496. Creo que el haber apostado tanto al resultado del primer proceso constitucional y haber postergado reformas importantes en función de ello, es algo que yo haría de manera diferente hoy día. No tengo una buena nota para ellos, pero más allá de las notas, quiero hacer el ejercicio de que los chilenos y los ciudadanos puedan ver, y sabemos que Chile no está bien hoy día, está absolutamente estancado. Ha sido bastante complejo. Tenemos al frente una oposición que parece ser muy diversa, que cuando se trata de defender un modelo de AFP o cuando se trata de defender, por ejemplo, el caso del perdonazo de la ISAPLE, parece ser que esas diferencias no existen, se unen y son un muro. El gobierno no ha estado exento de polémicas, aunque sin duda el que más consecuencias le ha traído a nivel político tiene que ver con el caso Convenios, hechos que nuevamente hacen que algunos sectores planteen que para esta nueva etapa debe haber cambios en el equipo. Hay algunos ministerios que se nota que están muy desgastados, es decir, si el foco del presidente va a ser en poder gestionar, en poder solucionar los problemas, no hay ninguna duda que en vivienda debería haber un cambio, no hay ninguna duda que en salud también deberían haber ciertos cambios, pero no es solamente quien lo dirige, sino que también es todo el equipo que lo acompaña. Por cierto, son decisiones del presidente de ajuste de sus equipos cuando él lo estime pertinente, pero más que cambios de gabinete, yo creo que lo que ha dicho el presidente hace unos días es muy importante, el énfasis en la gestión. Gestión que buscan comunicar este lunes 11 de marzo, en conmemoración de un nuevo año del mandato. La orden para los secretarios de Estado fue estar completamente desplegados en regiones. Quiero pedirles, exigirles a todos y todas las presentes que en los dos años que restan del gobierno no es para hacer promesas, es para cumplirlas. Compromisos que en varios temas no han llegado a materializarse y quizás están más lejos del diseño original. El fin de las AFP, la condonación del CAE o el Sistema Único de Salud podrían seguir siendo tarea pendiente sin camino abierto en el Parlamento. El 22 de marzo es la fecha en que el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, debe presentar su renuncia y dar paso a una nueva directiva. Sin embargo, a pesar de un acuerdo administrativo, el proceso despertó nuevamente el rechazo de quienes no quieren que el Partido Comunista llegue a la presidencia de la Cámara Baja. Francisca Cárdenas tiene el detalle de las tensiones y también las negociaciones. El diputado, señor Ricardo Cifuentes, 83 votos. Los acuerdos y las palabras se respetan. Dejar que pase el enojo. Enojo que hasta la fecha no ha cesado porque a pocas semanas de que la Cámara de Diputados deba elegir a una nueva mesa para este 2024, algunos ya se niegan a aceptar lo firmado en papel en el pacto administrativo para que sea el Partido Comunista el que ocupe la presidencia de la corporación. Está más que claro, inclusive dentro del oficialismo, que el Partido Comunista no puede asumir la Cámara. Eso se ha dicho desde siempre. Producto de la ideología que muchas veces supera la razón. La duda no está puesta en nosotros, la duda está puesta en el Partido Demócrata y en el Partido de la Gente. Vamos a ver si ellos cumplen el acuerdo administrativo porque si es así va a seguir estando vigente. Si no es así, se va a caer y va a tener que haber otro tipo de acuerdo. Fue en octubre de 2022 cuando el pacto indicaba que era el turno del PC de liderar la Cámara, pero la diputada Carol Cariola no fue respaldada y tras negociaciones asumió Vlado Mirosevic. Cuestión que se repitió en el siguiente periodo donde el oficialismo respaldó a Ricardo Cifuentes con la condición de que este año le correspondería al PC. Sabemos que nuestros votos son claves y no aceptaremos que se nos pase a llevar por un arreglín, un negociado entre gallos y medianoche entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Lamentablemente se está haciendo costumbre en estos últimos meses que distintas fuerzas políticas presentan indicaciones a leyes, presentan propuestas, las firman, dan su palabra y al poco andar cambian de opinión. Sin embargo, desde el primer acuerdo, la composición de partidos en el Congreso también ha cambiado con colectividades nuevas como Demócratas y Amarillos y la considerable reducción que ha tenido el PDG que por el acuerdo original debería asumir ahora en marzo. La política está muy deteriorada justamente porque muchas veces es incapaz de cumplir la palabra o sus compromisos y los acuerdos. Entonces para volver a legitimar la política una parte importante depende de cuán capaces somos de cumplir los acuerdos que comprometemos. Para elegir a la nueva mesa directiva se necesitan 78 votos siendo claves Amarillos, PDG y Demócratas pero también la oposición ya está en negociaciones internas para evitar que el PCA suma la testera. Además, el Partido Comunista no puede pretender hoy día liderar la Cámara después de todo lo que ha ocurrido en estos dos años las lamentables declaraciones respecto de la situación de la dictadura en Venezuela y su poco espíritu democrático. Me preocupa que el Partido Comunista tome estos roles porque la forma en que funcionan después no ayuda a la intervención de otras opiniones. No facilitan el diálogo. El Audi también han sostenido que el PC pondría en el congelador los proyectos de seguridad y reprochan la postura del partido por el caso de Ronald Ojeda. Cuestión que para el oficialismo es solo una excusa. Naturalmente eso hace de la política solamente un espacio de cálculo pequeño un espacio de traición, de ego, de narcisismo. Yo espero que se cumpla el pacto más allá de quien le toque. Este es un acuerdo administrativo, no político y tengo confianza en la honorabilidad de los parlamentarios que firmaron y suscribieron este acuerdo y en que se respetará un principio tan importante en política como es la palabra empeñada. Escenario complejo para el partido que lidera Lautaro Carmona el que podría nuevamente quedarse sin la presidencia de la Cámara dejando solo en papel un acuerdo firmado por diversas bancadas políticas. Hoy comenzaron las elecciones presidenciales en Rusia específicamente en las zonas anexadas por el país. Las urnas en la recientemente controlada región de Donetsk abrieron en medio del conflicto armado iniciado por Rusia en territorio ucraniano. En ese sentido, los ciudadanos rusos que han llegado a asentarse en la zona resguardada por el ejército del Kremlin asistieron de a poco para ejercer su voto. Unas elecciones que son cuestionadas por la inhabilitación de los principales opositores políticos de Vladimir Putin y también marcadas por la muerte de Alexei Navalny la principal figura detectora a Putin durante los últimos años. La apertura oficial de las mesas en el resto del territorio ruso será el 15 de marzo. Unas elecciones que tienen al actual mandatario como el gran favorito para ganar y seguir una vez más en el poder. Vamos a Estados Unidos porque Donald Trump sigue encendiendo la carrera presidencial luego de su triunfo en el super martes. Este fin de semana, en una nueva convención republicana en el estado de Georgia, el exmandatario celebró su triunfo en las internas republicanas que lo tiene a muy pocos votos de convertirse oficialmente en el candidato del partido para las elecciones de noviembre. Como es costumbre, utilizó su espacio para apuntar contra la gestión de Joe Biden y de sus colaboradores del partido demócrata. Tanto Trump como Biden aún están a la espera de ser nombrados como los candidatos de sus respectivas coaliciones, pero ambos son los grandes favoritos para enfrentarse a las urnas, las que definirán al próximo presidente de Estados Unidos. Esta ha sido una semana tremenda para nuestro movimiento. Ganamos a lo grande el super martes. Por algo lo llaman super martes y ganamos a lo grande. Y ahora estamos a solo unos días de asegurar oficialmente la nominación republicana para presidente de Estados Unidos. Tenemos a las personas más estúpidas de la historia de nuestro país dirigiendo las cosas. Esta gente es estúpida. Me gustaría usar una palabra más sofisticada, pero ya saben, Joe Biden no debería gritarle furiosamente a Estados Unidos. Estados Unidos debería gritarle furiosamente a Joe Biden. Ayer comenzó el Ramadán, que es la festividad religiosa más importante del mundo musulmán en medio de las hostilidades en Gaza. La celebración se va a extender hasta el 9 de abril y se caracteriza por el ayuno realizado por los creyentes del Islam durante las horas diurnas. Es justamente este aspecto de la festividad lo que mantiene en alerta a los mediadores que tratan de alcanzar un alto al fuego y que lo han hecho en el último mes precisamente en la franja de Gaza. Sin embargo, debido a las presiones de Hamas y de Israel, finalmente no hubo un acuerdo. Aún así, la comunidad internacional pidió bajar la intensidad de las ofensivas para no afectar a los civiles de la zona. Según cifras entregadas por las autoridades gazatíes, los civiles muertos por la acción del ejército israelí bordean los 31.000. Son las seis y media de la tarde, hacemos una pausa y ya volvemos con más CNN Prime. Bueno, vamos a hablar ahora de deportes, escuchan la música. En CNN Prime está con nosotros Rodrigo Herrera porque en estos momentos se está rompiendo una racha que tiene más de dos décadas. Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, amigos? Es cierto, después de 23 años, la U al término de este primer tiempo en el Monumental está derrotando a Colo Colo por 1 a 0 con gol de Ojeda tras centro de Maxi Guerrero e intervención también de Alan Saldivia. Un hecho a todas luces histórico, pero hay que ser bien sincero, Colo Colo no ha jugado bien, lo ha hecho mejor la Universidad de Chile con un mayor número de aproximaciones, con presión sobre la salida del cacique, con un Vidal que ha sido completamente absorbido por las líneas defensivas de la U y un Marcelo Díaz que ha contribuido también a la salida rápida del cuadro universitario. Lo gana la U por 1 a 0. Queremos saber qué pasa hasta ahora. En el Estadio Monumental y tomamos contacto con Felipe Gallardo en medio de la incomodidad del hincha Albo que no está acostumbrado a esto y también del técnico Almirón porque ciertamente Colo Colo, Felipe no ha jugado para nada bien. Muy buenas tardes, Rodrigo, también Nicolás. Claro, Colo Colo no se ha visto bien en la cancha, no se ha visto firme, no se ha visto bien en un equipo que realmente venía bastante bien. Recordemos la llegada de Copa Libertadores ante Godoy Cruz, específicamente, Sebuelo en Mendoza. Son los mismos nombres, realmente los que se ven durante esta jornada en el Estadio Monumental y no se ve ese mismo funcionamiento del equipo de Jorge Almirón, un poco sorprendido quizás por la presión que planteó Gustavo Álvarez en los primeros instantes esa presión arriba que le ha funcionado al elenco laico. De hecho, en los primeros minutos se generaron varias posibilidades, un remate de afuera, Leandro Fernández. También tuvo una instancia Cristian Palacios y hasta que llegó el gol, un gol que sale cuando el partido está un poco más pausado. La U, por ejemplo, ha manejado los tiempos del encuentro, algo que es bastante inusual acá en el Estadio Monumental porque Colo Colo no está teniendo la pelota, Universidad de Chile apenas sale el balón, se demora un poco, también Castellón en sacar de atrás, en los laterales y eso le ha servido a la U para manejar el partido y ahí encontró un gol al minuto 29 de Israel Poblete que es una muy buena definición de cabeza con Alan Saldivia que finalmente termina siendo el 1-0 parcial en estos primeros 45 minutos donde la Universidad de Chile está derrotando. Acá Colo Colo en su casa, algo que no se ve hace más de 23 años en el Estadio Monumental y el hincha ya se empieza un poco a incomodar de lo que está sucediendo, se siente un poco más el nerviosismo. Estamos aquí en Macul específicamente en la tribuna Océano donde nos encontramos nosotros porque quedan solamente 45 minutos y Colo Colo tiene que empatar el partido para seguir con este invicto, con esta racha de 23 años. Y de hecho estuvimos conversando con los hinchas en la previa del partido, ellos estaban bastante seguros que ganaban el encuentro ante los laicos, así que pasemos a escuchar un poco de las declaraciones de los miles de fanáticos que llegaron durante esta jornada al Estadio Monumental. Estaba hablando de darle una posibilidad a quién, a Vicente Pizarro? A Vicente Pizarro. Pero tendría que entrar en el segundo tiempo porque está en la banca. Sí, lo más probable es que va a entrar en el segundo tiempo y como siempre va a ser un buen partido, un buen segundo tiempo. Bueno, entonces el invicto sigue acá en el Estadio Monumental. Sí, por supuesto. Sí, no, ganado. 100%. ¿Se la juega con algún... ¿Quién puede hacer los goles? 3-0... Va uno sí o sí con Arturito Vidal. Con lo cual igual se está en formación pero yo creo que va a seguir el invicto. Luego baja mucho el rendimiento acá. ¿Se la juega con nosotros? 3-1. ¿Quién es de quién? Ay, Palacio por dos y Zavala. Yo lo he dicho ya varias veces, nosotros tenemos la máxima preocupación por ese tema, toda la colaboración cae del club, incluso he hecho un llamado a que nos juntemos y con lo cual lo mismo invita a aquí mismo a hacer anfitriones de una mesa para que participemos todos los involucrados en tratar de encontrar las medidas y yo creo que no es que haya... Yo creo que hay falta de información y falta de interés por tomar medidas y entender mejor el problema para poder ser más efectivos y que las cosas resulten. ¿Es real que se comprometieron a tener registro nacional de insta para el día de hoy? ¿Y la semana faltaron a su palabra, como dice la autoridad? No, no es real. O sea, ¿y viente la autoridad? No es real lo que nos hayamos comprometido a eso. Bien ahí, ¿ah? A Feo Stojo y lavándose las manos, tirando la pelota de la responsabilidad por la seguridad a la autoridad y por lo mismo te pregunto, Felipe, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gente en el Estadio Monumental desde que se abrieron las puertas de la cancha? Mira, hasta ahora, bien, no se han registrado ningún incidente, tampoco las afueras del Estadio Monumental, eso sí, le hago un poco la atención, cuando ingresó el cuadro popular a la cancha hubieron muchos fuegos elementos artificiales, petardos, humo, elementos que están totalmente prohibidos por la delegación presidencial y que podrían traer una posible sanción al cacique, pero en términos de violencia, de conductas, ¿sabes? Un clásico mucho más tranquilo a lo que fue el paralelo del año 2023, recordemos que en aquella ocasión mal llamados hinchas de Colo Colo tiraron piedras al bus de Universidad de Chile, hubo una agresión a una dirigente del club de Azul Azul como es precisamente Cecilia Pérez, eso durante esta jornada no se ha visto en el Estadio Monumental y ahí escuchamos también las palabras de Alfredo Stowin que hablaba un poco sobre el tema del registro nacional de hincha donde también hubo un arengazo doctorizado para el día viernes donde llegaron aproximadamente 5.000 personas acá al recinto de Macul pero también la U durante la jornada de este sábado tuvo su propio banderazo fue afuera del hotel Pullman en la comuna de Las Condes y también lamentablemente se reportaron incidentes fue saqueada una farmacia también hubo problemas en un banco específicamente que está ubicado en el sector oriente de nuestra capital pasamos a escuchar las palabras de las autoridades precisamente la delegada de la región metropolitana Constanza Martínez refiriéndose a estos incidentes en el banderazo de los hinchas de la Universidad de Chile durante la jornada del día de ayer se realizó un llamado hotelazo un grupo de hinchas de la Universidad de Chile se congregaron en el lugar para dar apoyo por el superclásico sin embargo luego de esta actividad se empezaron a producir desórdenes hubo algunos saqueos y también lanzamiento de bengalas hubo cuatro detenidos por este hecho uno por robo lugar no habitado dos perdesórdenes y uno por lanzamiento de bengalas en todos esos casos vamos a presentar querellas criminales para poder acompañar también la investigación la autoridad frente a los caritos en el sector de nuestra y concentrándonos en el bolístico hay que tener ojo Rodrigo para el segundo tiempo porque se vio bastante mal a Vidal se lo notaba un poco coacheando con su rodilla derecha un poco el muslo así que hay que estar bastante atento porque no sería inusual que Jorge Almirón sacara precisamente al Rey pensando también en que tiene un duelo bastante importante el día miércoles la vuelta ante el portero estadounidense acá precisamente en Macul Rodrigo ciertamente si bien en cambio yo creo que va a entrar Paiva como delantero puede salir Vidal desde el 9 de septiembre del año 2001 que la 1 le gana Colo Colo en el Monumental es decir exactamente 22 años y 6 meses muchas gracias Felipe estaremos atentos al devenir de este segundo tiempo del clásico entre Colo Colo y la 1 nos vemos que estén bien chau también brevemente hay que erradicar arengazo telazo cuartelazo que son esas patrasas hay que tener actitud preventiva esto siempre termina mal y acá hay una fuerte responsabilidad de la autoridad por finalmente no tomar medidas de control preventivo sobre aquello pero nos vamos a el Prince of Wales Country Club porque el Astara Golf Classic Chile está llegando a su fin estamos con Federico Molina porque tenemos ya un ganador cierto Taylor Dixon al parecer se está quedando con esta fecha del Conferritur en el golf Federico qué tal Rodrigo muy buenas tardes precisamente ya se está comenzando a armar el escenario aquí en el Prince of Wales Country Club porque el Chile Classic edición 2024 ya tiene un campeón y fue de una forma similar a lo que se vivió el año pasado cuando tuvimos que vivir un playoff un hoyo de desempate también como se conoce y finalmente fue el estadounidense Taylor Dixon quien se quedó con finalmente el campeonato no era el favorito no fue el que comenzó de mejor forma esta jornada pero finalmente el puntero se cayó durante esta jornada alcanzó un eagle en el hoyo 14 luego tuvo una pequeña remontada pero en el hoyo 18 cuando tenía que hacer Birdy finalmente falla ese golpe y le da la victoria le da la posibilidad de llegar a este hoyo de desempate en donde finalmente su compatriota que había llegado hasta el bánker en el segundo en el tercer el golpe finalmente logra llegar hasta el green de buena manera y convertir el pattern que le da este triunfo ¿te parece si vemos parte de lo que se está viviendo en este minuto? voy a girar la cámara para poder tener lo que se está viviendo acá y poder observar la cantidad de personas que tenemos presentes en esta ceremonia de inauguración que estamos viendo precisamente ahí se están juntando todos los fanáticos del gol que estuvieron durante esta jornada en el face of the country club recordemos que este es un campeonato perteneciente al conferry tour que tiene una bolsa de premio bastante importante Rodrigo de un millón de dólares y que precisamente el campeón se va a llegar el 17% de esa bolsa eso por ahora con todo lo que nos ha dejado el chile classic con mucha emoción en la última jornada y que ya se comienza a despedir de nuestro país para que el conferry tour siga su camino ahora ya en Estados Unidos eso por ahora Rodrigo y te tomamos contacto cuando podamos conversar con el campeón de este chile classic tal cual por supuesto Federico esto estará también en CNN Golfa este día martes a las 7 de la tarde con Conti Patiño cerramos con esto Nico a la expectativa de lo que va a ser el segundo tiempo del clásico entre Colocolo y la U esperemos también que se mantenga con buen comportamiento de los hinchas y estaremos en la continuidad de CNN con ya el resultado definido exactamente y si está muy fome el superclásico Rodrigo te tengo una invitación a ver por favor y también a todas las personas que nos están viendo tomamos contacto con Viviana en Cine Fernando Paulsen porque le entregamos la posta de la transmisión viene ahora la transmisión especial de CNN Chile respecto a los premios Oscar Viviana Fernando la pantalla es suya hoy aquí estamos de lo más entusiasmado ya en esta previa ¿cierto? ya se está acabando el tiempo y llega el momento del estrellato llegó el momento así que nosotros nos conectamos nos quedamos con Los Ángeles ahí para poder dar inicio esta transmisión de CNN Chile de los premios Oscar así que acompáñenos que estén muy bien Nico nos vemos que estén bien chau